Edi Olivares ha reaccionado al discurso de Leonel Fernández. Ha dicho categóricamente que Leonel está preparando su retirada de la contienda electoral. Es decir, que ese discurso que vimos hace horas o ayer es el primer paso o más bien el primer párrafo dentro del relato que tiene como colofón. Me retiro de esta contienda electoral, los recursos del Estado, la abstención, etc. Ahora bien, no se sorprenda a usted si termina ocurriendo eso. Pero tenemos que hablar de las consecuencias del retiro de Leonel. ¿Y por qué? Si esto se da, en vez de ser algo deplorable y vergonzoso para el legado de Leonel Fernández, bien podría ser simplemente la jugada definitiva contra Danilo Medina. Pero para eso usted tiene que recordar lo que está ahora mismo en el ambiente. Tú tienes que ser, Leonelito, la bisagra de Abel Martínez porque tú quedaste en tercer lugar. Tú no puedes aspirar a ser candidato presidencial, aunque hay quienes desde fuera, por ejemplo, el colega y amigo Elvin Castillo, para citarlo, dicen que eso es una loquera del PLD porque a todas luces Leonel Fernández tiene más arrastre que Abel Martínez y que no se puede descalificar en términos presidenciales la figura de Leonel sobre la base del triunfo municipal porque simplemente él no estaba compitiendo ahí. Ok, ahora, Danilo insiste en lo otro y Abel parece ser que se lo cree. Entonces, si a Leonel le están diciendo y si no aceptas esa alianza, disolvemos lo congresual, sabiendo Leonel en su foro interno que desintegrar la alianza en cuanto a diputados y senadores es una jugada de Danilo de muerte súbita para exponerlo, o sea, ve solo para que la gente vea lo que tienes en verdad. Entonces, Leonel, y aquí viene donde hace sentido lo que plantea Eddie Olivares y deja de ser una declaración tremendista, porque si Leonel dice que los recursos del Estado se usaron de manera avasallante, ¿qué pasaría si él se retira de la contienda electoral y deja solamente compitiendo al PLD? ¿Saben ustedes qué va a pasar? Bueno, que lo que Danilo esperaba le pasara a Leonel yendo solo, entonces le va a pasar a su partido corriendo solo tras Leonel Fernández retirarse. Abel sacará un 10, sacará un 12, sacará un 15, y todo el descrédito político entonces va a recaer directamente en el PLD. Desde ese punto de vista, la retirada de Leonel entonces no es un asunto de cobardía, sino más bien estratégico. Él dirá, me retiré porque no se podía competir en esas condiciones, pero en esa misma línea dirá, el PLD no tiene nada que ofrecer, mírenlo ahí, el PLD con toda su gloriosa maquinaria electoral apenas sacó un 15. ¿Qué les digo desde ahora? El PLD en estas condiciones, o sea, si va con Javier Martínez como candidato, no va a sacar más de un 18%. Me la estoy jugando, repito, el PLD no va a sacar más de un 18%. Parece ser que hay que hablar de Baliza, del IGNE, Yayo San Slobatón. Le cogieron la seña a la maquinaria peludeísta. Entonces, el retiro de Leonel no sería cobardía, no sería un desplome. Sería más bien un tema estratégico si Danilo Medina persiste en acorralar al expresidente Fernández. Esto es impolíticamente correcto. Quiero tu comentario sobre este tema. Déjalo ahora en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. También te voy a exhortar a que te suscribas, que actives la campanita y también que compartas estos contenidos. Te dejo ahora con mis colegas de La Quinta Pata, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. En pie para el próximo. 2024, perdón, 2024. Fue de más del 70% según, y aquí viene algo interesante, según los primeros boletines de la Junta Central Electoral. Oye, ¿qué pasa ahí? En los primeros boletines hubo un 70% de abstención. ¿Por qué? Porque la gente no salió a votar. La gente no salió a votar. Yo dije aquí que nos llegaron reportes de Santo Domingo Este que a las tres y pico de la tarde, cuando Luis Alberto vio, ¡Ey! Sí, pero salió a la calle con la alcancía, lo dije ayer, se está hablando de 100 millones que regó. En Santo Domingo Este. Te estoy hablando un caso, Santo Domingo Este. Y a las tres y pico de la tarde, los colegios empezaron a llenarse de personas. Y así pasó en el país entero. Oposición y gobierno empezaron, porque el dinero, el dinero lo van sacando poco a poco, ¿tú ves? A ver si la gente va a votar por los discursos primero. Para ahorrarse eso cuarto. Pero a medida que están viendo que la gente no se está moviendo y que hay que moverlo, entonces llenan los colegios electorales a última hora. Yo tengo video aquí, de casi a las cinco de la tarde, en la Isabelita, ¡Full de gente! ¿Por qué salieron a esa hora? Porque los candidatos desesperados empezaron a repartir de nuevo. Entonces eso, obviamente, cambia los números. Los próximos boletines, entonces, se van llegando con más votos. Eso es lo que explica eso. No, no. Yo pienso, mira, tú sabes, la política dominicana, electoral, tiene una forma de manejarse. Y los partidos políticos, desde primeras horas, están movilizando a su gente, a su militancia, para llevar los votos que tienen articulados seguros. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que la oposición se fue con el amargo. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque ciertamente, la abstención proyectaba un 70%. Sin embargo, sin embargo, como tú bien dices, Edwin, yo veo cierta armonía en la narrativa del partido de gobierno, que no quiere asumir una victoria pírrica. O sea, ganamos mayoritariamente, pero con una pírrica participación. Si no, él quiere que se valide su victoria, ¿no? Que sea irrefutable. ¿Verdad? Disculpa, Mario, tengo que hacerte la precisión ahí. Pareciera, más que nunca, oye esto, que estas fueron como unas primarias partidarias. Correcto. Como la de 2019. Así mismo. Eso es más lo que parece. menos, porque en 2019 se participó, es como la 2020, y es donde yo voy. No, no, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo por el método, o sea, de primarias partidarias. Correcto. No por el número de participación, a eso es a que me refiero. Ok, mira, entonces, ¿qué pasa? Para mí la estrategia fue genial, de parte del gobierno, de soltar la pelota de la abstención en un 70% inicialmente. ¿Están? Y tú, como bien dices, de una vez hicieron eco los medios de comunicación, comunicadores, y la oposición se agarró de ahí. Y le dan, y le dan, y le dan. Entonces, después, viene ya para acá, con una versión oficial. No, no fue de un 70, fue de un 53. La oposición desesperada, que no quiere admitir su derrota. ¡Pam! Entonces ya, el discurso cambia, no solamente institucional de la Junta, de que no un 70, sino un 53, que están admitiendo la oposición, sino el desmentido, de la oposición, porque la oposición está en pataleo, porque perdió. Y se instala esa narrativa. Y la gente, y peor para mí, los medios de comunicación, dejan de lado la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la abstención al día de hoy, en las municipales, fue mayor que en el 2020. Y en el 2020, se adjudicó la grosera abstención de un 50% a la pandemia. Ahora no estamos en pandemia. Ahora estamos abiertos. Ahora estamos frugal. Ahora hay recursos. Ahora se trabaja. Ahora la economía cogió, tuvo un rebote en el 2021, 2022. De venir a cerrar un 2020, ¿verdad? El número negativo, a subir un 12% en el PIB. Y ese rebote económico, macroeconómico, es porque se abrió la economía nacional. Entonces, no hay justificación hoy, para que se registre, una abstención similar a la de 2020. Pero había, se agregaron un millón y pico de votantes, ahora en estas elecciones, en el 2020, ¿no? Estamos hablando de porcentaje. Estamos hablando de porcentaje. Pero entonces, ¿dónde quedas ese millón y pico? O sea, eso no cuentan. Para basarte en el porcentaje. Estamos hablando de porcentaje. Por eso, ¿dónde quedan? Porque el porcentaje es con base en el total de, de gente que estaba inscrita en el patrón. ¿Cuál es tu punto? Que eso, que finalmente, entonces, no pueden ser, digamos, ese 53% o ese 43%, porque se agregaron un millón y pico de votantes nuevos. Sí, pero que por porcentaje se saca en base en ese total. Sí, pero ¿cuál es tu punto? ¿Qué tiene que ver con un millón más o un millón menos? Lo que estoy diciendo es que no es el mismo porcentaje que en el 2020 de la abstención. Sí, no, no, en el 2020 fue un 50%, ahora fue un 53%, pero que por porcentaje no tiene que ver con el, con el número frío, sino el porcentaje de gente. Estamos hablando que para el 2020 la mitad, la mitad de los inscritos electorales no fue a votar. Cuando aquí la abstención siempre ha oscilado entre un 35%, menos de un 40%, 35%, y un 37%, y un 36% la abstención, ¿verdad? en el 2020 sube un 50%. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.